Vaya susto fue el que se llevó el conductor de una grúa, que al momento de pasar debajo de cables de un posto de teléfonos, se los llevó y provocó un rompimiento de la conexión y terminó con suspender el servicio por varias horas. Quisimos conocer la impresión del conductor, pero se negó a dar cualquier testimonio. De milagro el poste no cayó al momento en que se jalaron los cables, porque le ayudó que estaba enterrado en una zona donde hay concreto y esto detuvo la inclinación del poste. Lo que sí ocurrió es que el poste alcanzó a tocar el techo de una camioneta estacionada y simplemente la abolló. Los daños son ligeros, mientras los daños que ocasionó la grúa al poste sí son considerables. Por lo pronto los dueños de la grúa van a pagar dos gastos, el de la camioneta abollada y el del poste. Y como buenos mexicanos arreglaron el problema en instantes, mientras ellos solucionaban el problema, parte de la colonia de las Américas se quedó sin señal de teléfono. En fin, este accidente ocurrió este martes por la mañana, en la esquina de la República de Paraguay y las Américas. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.